¡Sistema de defensa activa, desplegado! ¡Reponiendo cargador! ¡Sistema de defensa activa, desplegado! ¡Sistema de defensa activa, desplegado! Sensor de latido armado Sensor de latido armado Sensor armado Sensor de latido armado Solo queda un agente de los defensores Faltan 15 segundos Solo está vivo uno de los atacantes Los atacantes están detectando una bomba Desactiven sus sedax Sedax localizado Los aliados han destruido el sedax Victoria para los aliados